Caracterizados de aves e insectos, los alumnos de la escuela primaria profesor Rafael Ramírez de Coatepec desfilaron por el centro de este municipio para concientizar sobre los beneficios que genera el cuidado al medio ambiente. Hacer conciencia acerca de todo el impacto que tenemos en el medio ambiente, que puede ser negativo o positivo, dependiendo como hagamos conciencia en los niños principalmente, que es nuestra labor, pero salimos a la comunidad para que ellos vean que también se puede hacer algo por el medio ambiente. De esta forma recibieron a la primavera, cantando, bailando y llamando la atención de la población en este municipio rico en biodiversidad. Si se fijan cada contingente, cada grado, trae un embajador dependiendo del elemento del medio ambiente. Entonces, el traje es de papel reciclado, algunos cuidando la fauna, otros con ideas sobre la basura, sobre reciclado. ¡Poyeme! Realmente no se había hecho un desfile así, es la primera vez. Así se volvieron a vivir las actividades extramuros, con el apoyo y participación de maestros, padres de familia y autoridades de tránsito. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias. ¡Gracias!